Buenas tardes y bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina Este es un vídeo receta de los que estoy haciendo especial navidad Bueno, hoy vamos a probar lo versátiles que pueden llegar a ser para nuestros aperitivos navideños Las masas o boleas de empanadillas Con estas masas de empanadillas vamos a hacer hoy dos aperitivos muy muy ricos Muy resultones y muy fáciles de hacer Sobre todo, eso, facilísimos Estas obleas tienen 16 Así que vamos a usar 6 para hacer unos cestitos con estos moldes Y 10 para hacer unos caramelos Así que nada, vamos a ponernos manos a la obra Vamos a empezar haciendo caramelos Como os he dicho, con 10 empanadillas 10 obleas Vamos a ver, un segundito Vale, para este aperitivo vamos a necesitar bacon Y el bacon lo podemos poner en crudo, que ya sabemos que está cocido O bueno, en mi caso lo voy a sopletear un poco Lo podemos pasar por el micro, depende de la textura que queramos darle Yo quiero que no esté hiper mega crujiente Porque lo vamos a tener que enroscar Entonces busco que sea flexible Como en cocido estaría perfecto Pero como quiero quitarle un poquito el sabor a cocido y ya Le voy a dar un pelín de soplete Ahora lo pasamos Voy a bajaros Vale, vamos a utilizar Por aproximadamente mitades El bacon Así que lo vamos a hacer así Vamos a quitar el seguro del soplete Y lo vamos a quitar un poquito El frío de nevera Le vamos a dar ahí un poquito ¿Veis? Esto como os digo Es totalmente opcional Primero tenéis que tener el soplete Lo podemos conseguir en el microondas Lo podemos conseguir Al fuego normal en una sartén Pero bueno Esto es la velocidad de hacerlo Bueno, ahora mismo ya tiene un toque diferente Pero sin embargo no lo tenemos tan crujiente Que no lo podamos manipular Y ahora cogemos los Los dátiles Estos dátiles vienen con hueso Ya lo he dicho en el vídeo de compras Pero partimos la mitad del dátil Ponemos en la oblea Nuestro bacon El dátil Y empezamos a enrollarlo Mirad Mirad Siempre que digo ahora eso Me acuerdo de mi amigo Mickey Que me dijo Tina, mirad No mirar Y le vamos dando La forma de caramelo A ver Aquí tendríamos uno Voy a hacer la loncha un poquito más corta Y si podemos esperar A que esté un poquito más fría La vamos a trabajar mucho mejor Vamos a ver Un segundito Aquí en el medio Mirad Vamos a enrollarlo Esta masa es muy finita Y hay que tener mucho cuidado Ahora ya mucho mejor Y lo cerramos Por los extremos un poquito Con mucho cuidado De no romper la masa Y ya tendríamos nuestro caramelo Y ya tendríamos nuestro caramelo Este ha salido mejor que el otro No sé si lo podéis apreciar Luego Los vamos a pincelar con huevo Y los vamos a meter En la airfryer En la freidora de aire Esta es una de las recetas Estas que os gustan Que van con freidora de aire Vale Voy a ir sopecando aquí Unas cuantas lonchas de bacon Y cuando las tenga Os conecto Vamos a rellenar otra Para que lo veáis A ver si lo podéis mirar En el centro La cogemos Giramos Y vamos haciendo Un rollito Una vez que lo tengamos aquí Vamos a cerrar con cuidado Nuestro caramelo Hasta conseguir Un burruñito aquí Y que nos quede Abierto Ahí está Este es el punto Vale Llevo tres Me quedan siete Voy a ir haciéndolos Y ahora cuando los tenga Os conecto de nuevo Bueno He puesto a precalentar La freidora de aire Cinco minutos Doscientos cinco grados Mientras voy a terminar Que me quedan solamente Dos caramelos Bueno Ahora vamos a ir Pintándolos Con yema de huevo Para que queden bien Amarillitos Y echándoles por encima Sésamo Un poquito Por la parte de arriba Le echamos sésamo Mirad Lo voy a hacer por aquí Aquí tendríamos uno Y dos Y así vamos haciendo Con el resto Hasta que ya la freidora De aire esté caliente Y los horneemos Ya lo voy a meter Con cuidado De que no se os desarmen Los vais metiendo Aquí en la freidora Con un poquito De separación Unos de otros Porque si no Se pegarán Yo le he puesto Los papelitos Estos que os enseñé Que compré De Amazon Tanto para no manchar El fondo Como para que no se me queden Pegadas aquí las cosas Es como papel de hornear Solo que ya viene Con la forma De De la freidora Aquí Y este Que es el más feo También os diré Que es el más gordito Así está Y los vamos a meter Y los vamos a meter En la freidora Por 15 minutos A 180 grados De momento Pero probablemente Sea menos Lo iremos mirando Bueno Mientras tenemos En la freidora De aire Los caramelos Vamos a ir preparando Los muffins Vamos a ir Poniendo Lo he pensado Un tar de mantequilla Pero yo creo que si los pongo En estas fundas Van a salir tal cual No lo tengo muy claro Vamos a untarlo En mantequilla Y no nos vamos a arriesgar A que se nos pegue Bueno Yo tengo estos moldes Que son geniales Los compré en Thermomix Y Los voy a untar Con Mantequilla Y voy a poner Las obleas De empanadilla En ellos Ahora lo vais a ver Bueno Hemos echado Aquí Cuatro cucharadas De queso En crema suave Y ahora le añadiremos Queso de mozzarella Pues también Como otras Cuatro cucharadas Y lo tenemos Que mezclar bien A esto le pondremos Un poquito De sal Le vamos a poner Un poquito De sal Un poquito De pimienta Y lo vamos a mover bien Vamos a ponerle Un chorrito De nata De cocina Le ponemos Un chorrito De nata De cocinar Y movemos Hasta que se haga Una cremita Un poco más ligera Lo vamos moviendo bien Me he pintado La mano De nata Un poquito más Dos chorritos Y hasta aquí Este día Mirad Así tiene que ser La masa Y ahora Vamos a ir rellenando Las Los moldecitos Con este relleno A ver Un segundo Mirad Vamos poniendo En cada molde Lo vamos repartiendo Yo siempre Le voy poniendo Por cucharadas Y luego Vamos rellenando Más Una vez Que ya tengamos Todas hechas Rellenamos Hasta terminar Con ello A ver Así Que pegajos Y ahora Ahora le vamos A dar Un poco De color Y de sabor Con un poquito De perejil Y ajo Y luego Culminaremos Con un poquito De queso En polvo A ver Voy a seguir Rellenando Bueno Ya han terminado Los caramelos Han estado 10 minutos A 180 grados En freidora De aire Voy a Enseñaros Mirad Ahora Los saco Y los veis Mirad Que bonitos Han quedado Y ahora Los vais a ver Cuando Los pruebe Pero fijaros Han quedado Bonísimos Eh Bueno Ahora En un vasito Ponemos un poquito De perejil Y lo cortamos Así Este es un poquito Que tengo yo Vamos Que tengo yo Que sabe Prácticamente Todo el mundo Que no es cuestión De que sea Mío Pero vamos Que hago yo Que yo practico Para dejar El perejil Picadito En poco tiempo Lo que pasa Es que si que es cierto Que lo machaca Más Y el corte Es más limpio Si lo hacemos A cuchillo Pero para esta preparación En concreto No nos hace falta Que sea un corte Perfecto Simplemente Vamos a dar Un poquito De aroma Y color Vamos a poner esto Ya lo tendríamos Un poquito En cada Vasito Y eh Tenemos que poner Un poquito Unas gotitas De ajo machacado Como es Para cosa de poco Pongo aquí Y lo machaco De esta manera Aquí Me queda Más o menos Machacado Y ahora En una tablita Voy a terminar De darle Un poquito De picado Para que esté Finito Lo he puesto Aquí Con el perejil Lo muevo Un poquito Para que tenga De todo Y ahora Echo un poquito En cada Vasito Un poquito De cada cosa En nuestros Vasitos Vale Pues ya lo tendríamos Esto Ahora Queso Parmesano Rallado Esto Con la mano Misma Le vamos A espolvorear Un poquito A cada uno De los Cuentitos Ya nos avisa La freidora De aire Que está esperando Que metamos Más cositas Vale Y ya lo tendríamos Más freidora Los colocamos Aquí no nos hace falta Papel de horno Ya que van a entrar Todos Mirad Esta que es de Cinco litros y medio Me caben los seis Perfectamente Y lo voy a poner También A 180 grados Lo pongo Los 15 minutos Que vienen Y Predeterminados Y ahora veré Más o menos Voy mirando A ver cuando se hace Bueno Ahora ha llegado La hora De probar Que esto es Lo mejor Y creo que lo voy a abrir Primero por la mitad Para que veáis El interior Un segundito Estoy buscando un cuchillo Mirad Como quedan Los caramelitos Contraste de sabores Muy muy bueno El dulce salado No sé si es triunfa Pero a mí me encanta Y ahora nos queda probar Lo otro Que está terminando Y tiene un pintazo Bueno pues nada Ya han salido Diez minutos A 180 grados Y quedan Así De bonitos Derretidos Y ahora Para que veáis Como salen Hacemos volquete Y como los hemos untado Bien de mantequilla Salen perfectos Aquí los tenemos Vamos a partirlo Por la mitad Y a probar Buah No digo nada No digo nada No ni nada Huele Rico Muy rico Blandito Porque claro Todo lo que tiene Es queso Fundido Mirad Es que tiene un pintor Me voy a chicharrar Voy a soplar un poco antes Vamos a ello Buah Si señor Muy bueno Y bueno Luego sigo Zampándomelo Que Que yo de aquí Seguro que me como Alguno que otro Y ya estaría Bueno Espero que os guste Esta receta Y todas las que estamos Haciendo estos días Ya habéis visto Los versátiles Que son Las obleas De empanadilla También podemos hacer dulces Las podemos hacer dulces Las podemos hacer saladas Quedan Monísimas Las podemos hacer Cestitos Nos vale también Para cestitos dulces En fin Son súper versátiles El relleno Lo podemos hacer Como queramos Imaginaros Que eso de cabra Hay un poco de mermelada De higos Imaginaros Por ejemplo En los mismos En el mismo formato De De relleno Lo que queramos Cada uno Su imaginación Como siempre os digo Un besazo Si os ha gustado el vídeo Le damos like Dedito arriba Suscribimos Activamos la campanita Para que nos lleguen Las notificaciones Espero que os lleguen A todos Y a todas Las notificaciones Porque si que es verdad Que algunos Me habéis informado De que no os llegan No puedo hacer nada Lo único Estar Como os digo Pendientes Todos los días A las 11 de la mañana Se sube vídeo En diciembre Inclusive los domingos No estoy Librando Ni un día Bueno Pues un beso Y espero Que estas felices Fiestas Para vosotros Sean maravillosas Que las notificaciones Que las notificaciones Que las notificaciones Las notificaciones Gracias.